... Virgo, no sé qué estás atreviéndote a hacer, estás así como en un terreno un poco desconocido, asegura muy bien el barco, como siempre lo he dicho, asegura tus propósitos de vida, igualmente lo que tenga que ver con un terreno, una casa, tu finanza, yo sé que tú crees muchísimo en ti, pero no pierdas el control, cuídate de los estafadores, estás tratando de resolver tantas cosas al mismo tiempo, pero la economía juega un papel muy fundamental y tú lo sabes como signo, como persona, como ser humano, pero cuidado con estos movimientos porque está en juego la estabilidad de la familia. El amor lo trabajas, lo quieres, estás ahí, pero sin embargo tú lo buscas o te sigues peleando con la misma palabra, relájate, necesitas un tiempo para leer, para hacer un poco de meditación, si puedes ir al mar, si puedes ir a relajarte un poco, soltar ese estrés que por momentos en tu vida son así como continuos, continuos, continuos. Mira, salud, recuérdate que hablamos de una parte muy importante para ti, los bronquios, las cuestiones respiratorias, no solamente los tuyos, sino la de tus hijos o de alguien de la casa que está padeciendo como de una alergia, de un problema de rinitis, un problema de sinusitis, entonces, mire, tratar de resolver esto, humedad dentro de la casa es una mala vibra, tapar todo lo que sea, hoyos preferiblemente, mira, subsanar las cosas que te enrotas, quitarlas, cambiarlas, poner un color más adecuado al ambiente de tu casa para que exista paz y haciendo estos movimientos, yo estoy seguro que la energía positiva empieza a avanzar, todo esto es energía, todo es cuestión de que tú también aprendas a reconocer las circunstancias y que todo esto pueda mejorar para ti, siempre, tú sabes, utilizando la razón. Gracias por escucharme. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.